Compartir es necesario. ¿Cómo proteger nuestro derecho a compartir, a citar y a enlazar en un mundo de individuos autónomos e interconectados? La cita, definida como la extracción de parte de una obra, pero no toda ella, debe defenderse en todos los casos como vía para un desarrollo democrático de la sociedad de la información. Tiene que ser lícita siempre que la obra citada haya sido publicada previamente y se haga con propósitos educativos o científicos o simplemente informativos, creativos u otros cualesquiera. Los derechos individuales en el ámbito privado y para uso personal no deben ser minados por los derechos exclusivos del autor. Una obra ya previamente hecha pública no debería necesitar la autorización del titular del copyright ni existirá derecho de remuneración en su favor por su reproducción en cualquier forma siempre y cuando sea para uso privado, individual o colectivo o para ser compartida entre iguales y siempre y cuando no se obtenga ningún beneficio económico de ella. Uso justo. No debería ser necesaria la autorización del autor para la reproducción o difusión de obras artísticas, científicas o técnicas que ya hayan sido publicadas, cuando el propósito sea educativo, científico, informativo, satírico o accesorio al proyecto creativo principal, siempre que se atribuya correctamente la obra y se respeten todos los derechos morales. En definitiva, la defensa del derecho a la copia privada y el uso justo debe ser firme y absoluta, teniendo en cuenta que la copia es la base principal del aprendizaje y la cultura. Los autores creadores están en deuda con la cultura común y por ello sus contribuciones a la cultura no tienen que estar asociadas a ninguna forma de compensación más allá del uso comercial. Ventas, honorarios asociados a las ventas, conciertos o incentivos.